Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, UCOPO, en la Cámara Baja, les pidió a los legisladores que se apresuren a aprobar la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional para que haya mayor seguridad en México. De acuerdo con Político, Mario Delgado declaró que sumaba a la urgencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de contar con un cuerpo de seguridad lo más pronto posible. Me sumo a la urgencia del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador para tener lo más pronto posible un cuerpo de seguridad que pueda controlar el territorio nacional en materia de seguridad pero con la coordinación de todas las policías municipales y estatales. Sobre las personas que se oponen a la creación de la Guardia Nacional argumentando que se militarizaría al país, Mario Delgado explicó que el país está militarizado por una estrategia que los dos gobiernos anteriores llevaron a cabo. Esta semana tendremos audiencias para discutirla sobre la Guardia Nacional que iniciarán el próximo 16 de enero, y recordó que en dos días comenzarán los foros para debatir el tema, a los cuales están invitados gobernadores, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil y especialistas. Delgado Carrillo precisó que Andrés Manuel López Obrador fue a fondo al presentar esta iniciativa porque la plantean desde la Constitución. El presidente de la República fue a fondo, presentó esta iniciativa, dijo vamos directo desde la Constitución a diseñar la policía que nuestro país necesita, y ahí no podemos perder tiempo. Mario Delgado explicó que en el proyecto de dictamen se formuló que la Guardia Nacional no puede entrar en funciones hasta que se apruebe en México una ley para regular el uso de la fuerza, así como una ley general para registrar a los detenidos. Con información de político, el Universal y Huffington Post, foto, galo cañas, c-u-a-r-t-o-s-c-u-r-o, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.